Conoce a la dominicana en la ciudad de Nueva York como la conductora más segura de la Gran Manzana. Soy Joanny Jiménez y seguimos con el sonido Radio Show. Es inmigrante dominicana. Patricia Ramírez fue reconocida como la taxista más segura de Nueva York en el 2022 por la Comisión de Taxis y Limusinas. Ramírez lleva poco más de seis años recorriendo a diario las calles de la Gran Manzana y hasta el momento no ha recibido infracciones ni protagonizado algún accidente. Esto le valió el reconocimiento. Me están premiando por ser la conductora más segura del 2022, comentó Patricia en entrevista. Tengo ya 17,000 viajes entre Uber y Lyft en lo que tengo manejando. No tengo ningún accidente. No tengo tickets, añadió Ramírez. Vigó a Nueva York junto con su hija para que la joven pudiera estudiar por recomendación de un amigo. Conoce a trabajar como conductora en una plataforma digital. Realmente empecé a trabajar en esto porque vivía en Santo Domingo y hace seis años que vine desde allá a apoyar a mi hija que iba a estudiar en la universidad, añadió. La Comisión de Taxis y Limusinas también reconoció a la base de taxis Matamoros, también de origen hispano, como una de las más seguras de la ciudad. Soy Joan Jiménez y seguimos con El Sonido Radio Show.